Distinguidos legisladores, compañeros congresistas y demás público que nos acompaña de manera presente y a través de las redes sociales, tengan todos, espero que estén teniendo todos un excelente día. Mi nombre es Cristian Lorenzo Polanco Ay y hoy tengo el honor de estar frente a ustedes en representación del municipio, del bello municipio de Benito Juárez. Y estoy aquí para presentarles una propuesta educativa que puede cambiar o puede marcar un antes y un después en nuestro sistema de justicia y en nuestro sistema educativo. La educación, tal como se establece nuestra carta magna en el artículo tercero, dice que busca no sólo transmitir conocimientos sino también fomentar aquellos valores fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y la justicia. Sin embargo, son diversos los factores que afectan el cumplimiento de esta misión. Entre esos factores podemos encontrar aquellos procesos e instituciones ya existentes para la resolución de problemas que muchas veces son ineficientes y que han perdido completa credibilidad en la comunidad educativa. Por eso, la ley de la Procuraduría Educativa del Estado de Quintana Roo propone la creación de una Procuraduría especializada en problemáticas y delitos que sucedan en las escuelas. Una Procuraduría que sea investigadora, mediadora, pero sobre todo, lo más importante es que sea imparcial. De esta manera, esta Procuraduría demostraría un compromiso ético con nuestros estudiantes, con nuestros maestros y con todos los actores de la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando los derechos de un estudiante son vulnerados o los derechos de un maestro también lo son, no solamente se afecta a su bienestar, se afecta directamente a la calidad educativa y por lo tanto también se afecta a la comunidad. Por eso, la creación de esta Procuraduría garantizará un espacio de justicia y protección para todos los actores educativos, fomentando un entorno escolar que realmente desarrolle, realmente desarrolle, las facultades del ser humano en un marco de respeto, libertad y equidad, como también se establece en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. De esta manera, no solamente promoveremos la cultura de la paz, sino que la llevaremos a la práctica, impactando directamente en el desarrollo armónico de las futuras generaciones. Debemos recordar que un sistema educativo justo y equitativo es el mayor reflejo de un Estado comprometido con sus ciudadanos. Y aún más importante, nunca debemos de perder en cuenta que aquellos que atentan contra la educación, atentan también contra el Estado y contra la Nación. Por eso les invito a todos y a cada uno de ustedes a respaldar esta propuesta para que juntos protejamos el futuro de nuestro país. Muchas gracias.